Tachira, potencia informativa. Tachiras, brocales, escaleras, viviendas, pero lo que queremos construir seriamente es hogares, conciencia y crear entre todos una comunidad digna para seguir adelante. Aquí estamos en la Corte de Trapiche, 21 años, espero la gente, 21 años para terminar de empotrar la quebrada, 21 años para terminar una escalera, eso lo vamos a hacer con el pueblo y en este momento lo dejo, voy a cargar mi carretilla, mi contribución a la patria. Cumpliendo siempre la instrucción del ciudadano gobernador y cumpliendo con la palabra empeñada que él siempre da en cada comunidad y a la cual siempre hacemos cumplir, él se comprometió acá con el Consejo Comunal de Cuesta de Trapiche que iba a darle los materiales para poder hacer las escaleras que dan hacia la troncal 5 y de igual forma poder seguir encajonando o embaulando todo lo que es las aguas negras que bajan por acá por este sector. y enmarcado en lo que es todo el operativo Amo Táchira porque nosotros llegamos acá a construir, Bieloamora construye, Bieloamora construye patria, Bieloamora construye amor, Bieloamora construye tranquilidad, construye comunidad para todos y cada uno de los tachirenses y los san cristobalenses, estamos acá vaciando lo que es la escalera, empezando a armar lo que es ya toda la parte del cajón para poderle cumplir a todo este sector, tenemos parte de la comunidad, tenemos trabajadores de Corpo Inta, tenemos gente de la UBCH, gente del Consejo Comunal, con la finalidad de todos unidos podemos lograr las metas trazadas y de esta forma podemos consolidar los objetivos que nos hemos trazado, seguir en la lucha por recuperar nuestra bella y querida ciudad de San Cristóbal y en la lucha por recuperar nuestras comunidades que bastante estuvieron desentendidas durante cuatro años, una nefasta gestión anterior y llegó Bieloamora al Estado Táchira a construir amor, paz y felicidad para todos.